La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos ha elegido por primera vez la ciudad de Toledo para reunirse. Es la primera vez que esta comisión sale de Madrid para celebrar una reunión y es que Castilla-La Mancha trabaja sin descanso por dejar a la tauromaquia en el puesto que se merece. Creo que la comunidad de Castilla-La Mancha, y hay que decirlo así, ha sido desde su presidenta María López de Cospedal, a su consejero de Educación, Cultura y Deporte y a todo su gobierno absolutamente entusiasta desde el primer momento en el empuje de lo que son estas medidas, de lo que son el desarrollo de esta política de fomento y protección de la tauromaquia. El gobierno regional está trabajando en pro de la tauromaquia y prueba de ello es la declaración de bien de interés cultural La Fiesta de los Toros, instaurar unos premios taurinos, la creación de la Mesa de la Tauromaquia y el desarrollo de un plan de fomento de la tauromaquia. El consejero de Cultura, Marcel Marín, se ha referido al impulso que el gobierno de María Dolores de Cospedal está dando a La Fiesta de los Toros. Se ha impulsado una ILP que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados para declarar La Fiesta de los Toros, la tauromaquia, patrimonio cultural y ahora se está trabajando en un gran plan de fomento de la tauromaquia que se llama Pentauro Un programa que según ha indicado el consejero, girará en torno a cinco puntos importantes la calidad, la competitividad, la cooperación, la comunicación y el conocimiento de la tauromaquia. Gracias. Gracias. Gracias.